hola familia buenas noches quiero mostrarles como 10 te invita trata de subir los vídeos a pesar de que texas bueno pues hace de la suya o tal vez sea por mala conexión o no sé miren quiero mostrarles estoy aquí con el niño me está ayudando con el aro de luz y estamos aquí en un entronque una carretera cerca de la casa nuestra casa queda hacia allá al hombro para que se vea hacia allá queda nuestra casa y estamos buenos a unos 200 metros de nuestro hogar y aquí les voy a mostrar ahora para que vean cómo estoy tratando de subir el vídeo de esta noche que por cierto está ahí en 86 por ciento de subido así hace ya 13 minutos desde las 9 de la noche y todavía nada lo tuve que correr para las 9 y cuarto y aún nada así es lo que pasamos en cuba para poder subir nuestros vídeos los youtubers amigos